La propia bomba, la propia bomba, la bomba Me enamoré de una mujer, como me enamoré de una mujer Me le di con un disco y me voy a enloquecer Me le di con un disco y me voy a enloquecer Y le voy a decirle que no podía llegar a ninguna cantina Que ahí estaba Húyelo, húyelo, ven, húyelo, 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 húyelo Cantinero, ah, ahora escuchen a muerto, guay, son Ahora escuchen a muerto Por culpa esa mujer, es que estoy así Por culpa esa mujer, es que estoy así Y si ella no viene, me voy a morir ¿Cómo? Si ella no viene, me voy a morir La propia bomba, la propia bomba, la propia bomba Por culpa esa mujer, me está traumatizando Yo estoy sufriendo Y eso era, húyelo, húyelo, húyelo Húyelo, ven, húyelo, jardineros, ah, ahora escuchen a muerto, guay, son Ahora escuchen a muerto Me enamoré de una mujer, me le di con un disco y me voy a enloquecer Y ahora viene, eres peluque Dice, dice, dice Wisman Mosque Viene la reconcha, compa Viene, 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 viene Anda Viene, 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 viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!